¡Vamos! 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 ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! ¡Voy a apoyos! ¡Vamos! ¡Sino, no se encuentra! ¡Este, lasteros! ¡Hugo! ¡Puja esa puerta! ¡Gala! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Me Gentras! ¡Me Gentras! ¡Me Gentras! ¡Pase! 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 ¡Vamos! Ya te la paso No se cual de estos son ¿Todos están en blanco? Ya te buscí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esa sí puede? No tengo más. ¿Este? Muy bien, me la soltó. Este es de Hugo. Bien, buenísima. ¡Ven, córrela! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Rubán! ¡Vamos! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Esto es el templo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca, aca, conmigo! ¡Contigo, Brian! ¡Aca, aca! ¡Suscríbete al canal! ¡Números! ¡Números! ¡Eperín! ¡Suscríbete al canal! ¡Números! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Números! ¡Números! ¡Suscríbete! ¡Malo, malo! ¡Malo, con él, malo! ¡Con él, con él! ¡Con él, con él! ¡Con él, con él! ¡Con él, con él! ¡Número dos! ¡Canalicen, canalicen! ¡Canalicen! ¡Ya salió! ¡Dale! ¡Ya salió! ¡No, no, todo igual! ¡Duro! ¡Eh, eh, eh! ¡Como, coque, coque! ¡Malo, bien! ¡Malo! ¡Malo, llévalo! ¡Llévalo! ¡No, porque los tres! ¡Lo vuela! ¡Señor! ¡Como, coque! ¡Como, coque! ¡Como! 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 ¡Como, coque! ¡Como, coque! El Fernando tiene una ventaja ¡Bien, David! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale, David! ¡A la atención! ¡Cuidado por la mano lejos! ¡Vamos, Nacho! ¡Ya, ya, ya! ¡Sale, sale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y por qué no es amarilla? ¡Vamos! ¡Vale, sale ya! ¡Vale, sale ya! ¡Vale, sale ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apollo! ¡Vale! ¡Vale, sale ya! ¡Vale, sale ya! ¡Vale, sale ya! ¡Vale! ¡Apollo! ¡Vale, Halal! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Apollo, Halal! Sí, pero es que nadie lo hizo con ese tipo cerrándolo de atrás. No, no ve de ahí. Pues sí tenía que patear antes, pero... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Aymar, el Nocón, ¿qué? ¿Nocón acá? Santi, le saco de la amarilla para bailar. Es que todo, el tipo no ve nada. Vamos, vamos. ¡Macho! 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 ¡Mcha! ¡Macha! ¡Número! ¡Número! ¡Fín! ¡Fín! ¡Javi! ¡Fáline! ¡Suscríbete! ¡Juntos, juntos, sí! ¡Juntos! ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fuera, ¡Fuera! ¡Fuera, ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Me iré a sentar. ¡Quietos! ¡Esto es! ¡Concentrados! ¡Zor, muchachos, concentrados! ¡Anu! ¡Hey! ¡F.H.H.! ¡H.H.E. La gente. ¿Eso calienta Marzo? ¡Es la perra! ¡Es la perra! ¡Es que fue tradicional! ¡Ah! ¡No se va a la rinda! ¡Me impresiona, verdad! ¡Mira esto! ¡Muchas paisas! ¿La velita? Sí, es que fue mucho tiempo. Lo clavó. Exacto, lo clavó. Sí, es que fue todo. ¡Es la perra! ¡Como siempre! ¡Seguimos, seguimos! ¡Está fiel! ¡Es la rueda! ¡Vale, Luis, seguimos! ¡No importa! ¡Ya sabemos cómo es! ¡Por eso tenemos... ¡No tienes... ¡No, no, no! ¡No está mirando! ¡No está pendiente el Laimán! ¡Está bien, man! ¡Está bien, man! ¡Mira! ¡Está bien este para el cielo! ¡Estoy! ¡Está bien este para el medio! ¡No está bien este para el medio! ¡No está bien este para el medio! ¡No está bien este para el medio! ¡Tranquilo! ¡Dá para la carrapa después! ¡Bien, bien, bien! ¡Calme tú, Atapet! ¡Calme tú, Atapet! ¡Calme tú! ¡Vamos, duro, pico! ¡Puta, duro! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Monchirri! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡No lloren! ¡Venga! ¡Try! ¡Vamos, try! ¡Vamos, try! ¡Todos los puntos, todos los que se puedan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya ni lo apoyan! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a apoyar a Pache! ¡Vaya! ¡Apoya a Pache ahí, calentando! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que vuelvo a Pache! ¡Abila! ¡Franja! 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 ¡Vaya. ¡Vuelva la cadena! 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 Qué puta de siete minutos hablando. ¡Fuego! ¡Vamos a Perinduro! Vamos,美國, fuerte! ¡Curado en Patrick! ¡Vamos, ser! ¡Duro! ¡Duro! ¡Aquí! ¡Aquí, no se sienten! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mantárselo para arriba! ¡Dervá! 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 ¡Lluce, no se sienten! ¡No se sienten! ¡No! ¡No se sienten! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá! ¡Números para acá! ¡Y lo dejan ahí un cate de mano! ¡Hay lo que me compartió el gol! Paché 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 Toma ho una varilla y A ver Parad wizard ¡To la mano! ¡To va aandom! ¡To de la mano! Fue ok eh ¡Que pasa!! ... pues por la señor que vi Lo vieron más en algo... ¡To la mano! ¡To la mano! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Hole! ... La recuperamos allá La recuperamos allá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Presión, presión, presión, presión! Dice que fuiste, casita, hasta adentro ¡Hasta adentro, hasta adentro, perro! ¡Hasta adentro, hasta adentro! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Zepelin! ¡Bien! ¡Vamos, le caben más! ¡No ha pasado nada, Zepelin! ¡Pasan más de 30! ¡Ya le caben! ¡Buenos, Pátria! ¡Buenos, Pátria! ¡Rápido! ¡Buenos, Pátria! ¡Buenos, Pátria! ¡Buenos, Pátria! ¡Seguimos! ¡Agua! 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 ¡Bien, seguimos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguimos igual, Marica! ¡Seguimos igual! ¡Para ya vamos abajo! ¡Seguimos abajo! ¡Vamos! 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 ¡Empelín! ¡Planos! ¡Números! ¡Bien, bien, bien! ¡Es duro ese Scrum! ¡Duro! ¡No los puedes devolver! ¡Vamos! ¡Vamos, Carbu! ¡Una segunda! ¡Vamos! ¡No tienen que bajar! ¡Derecha, derecha! ¡Vamos, coyotes! ¡Vamos! ¡Vamos, coyotes! ¡Ayala, ayala! ¡Capitán! ¡Allejo! ¡Jala! ¡Sale! ¡Buenito! ¡Vamos! ¡Duro! 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 ¡Vamos! ¡Fuegos! ¡Pato! ¡Pato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Planos Zeppelin! 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 que salga por ahí. ¡Vamos, Eppelin! ¡Quietos, quietos, señores! ¡Ni un paso atrás! ¡Arriba! ¡Vamos, Eppelin! ¡Vamos duro! ¡Vamos, Eppelin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eppelin! ¡Vamos, Eppelin! ¡Duro, Eppelin! ¡Vamos, Eppelin! ¡Vamos, Eppelin! Ahora sí, ¡vamos! ¡Sigue siendo nuestro! ¡Vamos! ¡No vamos a renunciar por este balón, maricas! ¡El poquito es en la salida atrás! ¡Por carbonel! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquenle una! ¡Vamos! ¡Negro duro! ¡Arriba, coño! ¡Ya! ¡Vamos, en feliz! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Súme, espérense! ¡Quietos, quietos! ¡Aquí, así! ¡Quietos! ¡Aquí, así! ¡Aquí, hasta arriba! ¡Aquí, hasta arriba! ¡Señores, estamos a 10! ¡Más, más! 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 ¡Aquí, hasta arriba! ¡Más, más! ¡Bate! ¡Ano! ¡Ano, a no, a no! ¡Para la gente! ¿Qué? Si se hace un handoff y lo van a poner amarilla. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casitas en la línea, huevón! ¡Ven atrás, ven atrás, huevón! ¡Más atrás, en las 22! En toda la línea, en toda la línea, en la línea huevón, aquí en esta línea, defendemos, no sale, esa no va a salir huevón Mira, mira allá, mira a la izquierda, atrás, en la línea, en la línea, en la línea, en la línea Miren a la derecha Es nuestra Zeppelin ¡Voy primero! ¡Ey! Huevas, escuchen a Ángela, escuchen a Ángela Escuchen a Ángela y saltan huevón, escuchen ¡Segundo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue suave! ¡Ambra nuestra nuestra! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí es! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ladrón! 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 ¡Denles el try! ¡Ladrón! 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 ¡Pitro, hijueputa! ¡Suscríbete! 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 ¡Va, de centro! ¡Luis, apertura! Vamos sin ciego Mache Mache Sin ciego Sin ciego Ateres uno Cruz va Cruz Vamos Vamos Cabrón 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Lo robamos, lo robamos! No importa, Marita, pero es que los ladrones sentarán primero al reino reciente. ¡Números! 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 compromiso ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! 25, 22 25, 22 25 ¡Vamos! 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 ¡Vamos tres abajo! ¡Vamos el try! ¡En este es el try! ¡Try, try, try! ¡Vamos, Zefeli! ¡Va d'uspoor! ¡Va d'uspoor! ¡Va d'uspoor! ¡Minuto, mantenemos la posición! ¡No la regalamos! ¡Zefeli, la mantienen! ¡Cuid en esa pelota! ¡Ay! 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 ¡Qué puta! ¡Quién está aquí! ¡Quién está aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Pныхazo! ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Qué pasa, ámbito! ¡No cuenta acá! ¡Sh! ¡Nada! ¡Qué más necesita! ¿Qué necesita! ¡Que ayuda, señor juez, gente! ¡Que ayuda entranma! ¡Que atrubacuere! ¡Los juez! ¡Guéla! ¡Que duda esbal. ¡Esto es asqueroso! ¡Puta! ¡Puta! ¡Vamos! ¡No perdemos la pelota! ¡Está al otro lado! ¡Está al otro lado! ¡Hasta al otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho apoyo! ¡Mucho apoyo! ¡Delanteros! ¡Muy fuertes! No lo vio, tampoco lo vio, tampoco lo vio. Cuidado, que estén felices. Fuera el lugar. Fuera el lugar. Fuera el lugar. Fuera el metro, 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 metro. Porque este señor nunca está con la defensa, porque este señor nunca está con la defensa. ¿Qué pasa si la gente está en zona? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Tenários, no! ¡Vien! ¡Vien! ¡Por una militaña! Sosú un asqueroso. ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vien! ¿No podemos hacer putos árbitros? No, pero... ¿Por qué vamos de los partidos? ¡Gol! ¡Juego! 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 ¡Alcadrátic! Un poquito más descarado. Gracias.